Música Calculo E como el gradiente del potencial Y tengo la respuesta El gradiente es tomar en coordenadas cilíndricas circulares Unas derivadas en R, en C Y aquí la presento Estas fórmulas, estas respuestas están presentadas Para poder observar lo siguiente Dentro del cilindro, dentro E y la corriente son uniformes No dependen de la posición En todos los puntos dentro de este cilindro El vector E en todas partes Y J No cambia Era algo que tal vez no se anticipaba Al hacer el problema Resultó Y en esta otra expresión La respuesta que corresponde a E Fuera En este corchete He separado dos términos Este primer término No miren esta parte Pues era el vector E Que había antes de meter el hilo Antes de meter el hilo Teníamos que E era J Sobre G Antes de meter el hilo De modo que este segundo término Menos Perfectamente lo interpretamos Como el efecto del hilo El hilo trajo ese efecto El efecto del hilo es este término Entonces miremos Conociendo ese efecto Como validar el modelo Yo dije que este problema Resolvía este Siendo tan distintos Chequemos Si es verdad Que La distancia entre paredes Es muy grande Comparada con el diámetro del hilo Si esta razón se cumple Muy grande Que será muy grande Cuanto podemos decir que Es muy grande Bueno por ejemplo 10 veces Que la distancia B sea por lo menos 10 veces El diámetro del hilo 10 no es muy grande Pero pongámosle 10 Entonces miren la consecuencia aquí Al arrimarme a las paredes Esta fracción sería 1 a 100 R valdría 10 veces A 1 a 100 Este coeficiente Es menor que 1 Aquí resto lo que aquí Subo De modo que esto fácilmente Es del orden de un 200 A O no Menos un 200 A Casi que tiende a cero Es decir El campo que aquí Resultó Tiende a ser de aquí En las paredes Porque se va desvaneciendo Pongámoslo que esta relación Sea 20 Con mayor razón Aquí tendríamos un 400 A O sea este término es despreciable Con este Es como si las paredes Estuviesen en el infinito El modelo El modelo quedó El modelo quedó validado Modelos El de la clase para También fue un modelo Un devanado esférico Lo convertí en una corriente superficial El problema original El problema original Difícil El modelo sencillo En eso es que se basa la ingeniería Permanentemente Para hacer sus cálculos Veremos En el capítulo siguiente Por ejemplo El modelo de circuitos eléctricos Ese es un modelo Es una aproximación Funciona muy bien Y el modelo de circuitos magnéticos Esa es una aproximación Muy ruda Esa no funciona tan bien Pero funciona Que determinó el vector E Y también el vector J Para calcular J Simplemente multipliqué por G Pero el problema tenía otra pregunta Averigua el vector H Ese es Determine el campo magnético Vamos a eso Hay campo magnético Porque tengo corrientes Consideraciones para H Se informó El problema lo dice Que tanto dentro como afuera Se cumplen estas relaciones constitutivas Se dieron los mueves Se informan esas relaciones La consideración que sigue Es la clave Para que El problema tenga una solución muy sencilla En lugar de ser una muy complicada El vector H Que estoy buscando En principio Tiene tres componentes Componente radial Componente phi Componente z En principio Entonces tendría que Resolver ecuaciones simultáneas Porque se trata de coordenadas cilíndricas Para esas tres componentes Lo que no es cortico Y puede ser difícil Con una consideración O un argumento Puedo eliminar Dos de esas componentes Un argumento basado en una conjetura Que por lo tanto puede ser pues falsa El argumento es la regla Regla de la mano derecha Este gesto Que seguramente usarán muchas veces Cuando estén examinando una máquina Conociendo la corriente Como apunta B O H Este gesto Nos dice Si con los dedos largos Estoy señalando la dirección de la corriente Esa corriente produce un campo magnético Tiene su B y su H El pulgar Nos dice Que ese campo es perpendicular A la corriente que lo produce Pongan los dedos largos En el nivel de la corriente El B que produce o el H Tiene el sentido del dedo pulgar Este gesto Lo único que nos está diciendo Es que entre la corriente Y el H que ella produce Hay una relación de perpendicularidad Gente de dar a cero Al ser perpendicular Al producto A punto de dar cero Pero será cierto siempre Será cierto que en cualquier fenómeno Donde haya corrientes El H provocado por las corrientes Es perpendicular A la corriente Puede que en muchos casos sea verdad Pero será cierto siempre Como ley de la naturaleza Veamos Cuarta ecuación de Maxwell J lo puede escribir como Rotacional de H J es rotacional de H Entonces la pregunta es De un vector H cualquiera Y su rotacional El producto punto es cero Si este nabla No fue de un operador Sino un vector común Pues cuando en un triple producto Escalar tengo dos vectores Paralelos El resultado es cero Está garantizado Pero es que esto es un operador ¿Será que eso da cero Para cualquier H? Hagan el chequeo Tomen rotacional de H Hagan la operación Y observarán que eso no da cero Que no es igual a cero Puede ser igual a cero Pero no es siempre cero No es una identidad vectorial Hagan la operación La pueden consultar En una proposición de mi libro Si el vector H Tiene una sola componente En el sistema de coordenadas El que sea Si tiene una sola componente Está garantizado Que eso se cumple Que la corriente Y H son perpendiculares Si hay una sola corriente Si hay una sola componente Si hay varias Podría cumplirse Pero La deducción no lo garantiza Entonces en este problema ¿Será que el vector H Tiene una sola componente? No sé Pero voy a hacer la conjetura De que sí Y la chequeo Si tiene una sola componente Tiene que ser perpendicular a la J ¿Cuál componente entonces tendría H? El vector J Está en el plano del tablero Tiene componentes R y fin J Componentes en R y fin Perpendicular a J La única Componente de H Sería en Z No hay más Si es verdad que H Tiene una sola componente Esta tiene que ser en Z Eso puede ser falso Pues puede que H Tenga más componentes Pero como estoy trabajando Con conjeturas Que luego valido Refuto En lugar de plantear Que tiene tres componentes Lo que llamamos fuerza bruta Y hacer pues una gran carpintería Y probar que dos son cero Y está bien pues Eso no es incorrecto Voy con la conjetura A crear un camino más simple Entonces H tiene una componente Y es Z En esto de las conjeturas Hay un manejo de la física Del problema Una interpretación Que es como Donde está el meollo de la solución Paso dos Voy a resolver H Ecuaciones de Maxwell para H La tercera La tercera La tercera nos dice Que Divergencia de B Da cero Esa es la ley Pero como puedo escribir Que divergencia de Mu por H Cero B Mu por H Entonces Dado que Mu Es una cantidad Uniforme Concluyo Que divergencia de H Cero Esa ecuación la tiene que cumplir H Y está garantizado Que la cumpla H Solo tiene una componente Que es Z Y la operación Divergencia No puede sacar derivadas En Z Porque el problema Es independiente de Z Entonces Esta conjetura Cumple con esta ecuación Automáticamente La última ecuación De Maxwell es Rotacional de H Igual a J Y J La tengo aquí J1 J2 Entonces tengo Rotacional de H Igual a J Región exterior Fuera del cilindro Y dentro O sea El lado derecho Se conoce Lo que se ignora Es H Estas dos ecuaciones Divergencia de H Y rotacional de H Igual Expresadas así Es lo que tengo que averiguar En ellas HZ Una pregunta Tipo quiz Para encontrar H Como ahora dice Para E Será posible Plantear Una función De potencial Escalar Magnético Será posible Cierto o falso Que se requiere Para que uno pueda Plantear Un potencial Escalar Que el rotacional Del vector respectivo Sea cero No es cero H No es irrotacional En este Caso No existe Un potencial Escalar Magnético No existe Porque el rotacional De H No es cero Entonces El camino De ir por ahí Por el potencial Escalar Está errado Otra Pregunta Tipo quiz Se podrá afirmar Entonces En este problema Que el potencial Escalar Magnético Es cero Aquí el potencial Vale cero Tampoco Porque Lo que estoy entendiendo Es que no existe Si no existe Ni siquiera puede tomar El valor de cero Es que cero Es un valor No existe Es diferente De ser cero Para que distingan Esas dos Palabras Usted quiere ver La ecuación Y no es tan difícil Si ustedes ponen A la vista Les pido De que lo hagan La tabla De fórmulas Busquen allí Rotacional de H En coordenadas Cilíndricas Circulares Encuentran Que hay seis Términos Como H solo Tiene componente Z Cuatro De esos Términos Son nulos Quedan Únicamente Dos Que hablan De la derivada De H Z Con respecto A R Y derivada De H Z Con respecto A F No más Que los dos Y están En componentes Diferentes Entonces se integra Directamente Derivada De H Z Con respecto A R Igual Algo Integro Con respecto A R Integro Con respecto A F Son directas Ni siquiera Pueden Con diferencial Intrincada Integro Cada integral Da lugar A una Constante Integración Que tengo Que calcular Planteando Las condiones De borde Para H ¿Me entienden La lógica De la solución? De ese par De rotacionales Adentro y afuera El vector H Tiene una Sala componente Entonces tengo Derivada De la forma Derivada De H Z Con respecto A R Igual A Entonces Integro Con respecto A R Integro Con respecto A F Saco Las constantes Así En el Origen Cuando R Tiende a 0 No hay motivos Para que H Sea infinito Recuerden Que el origen No es un punto Físicamente Distinguible De los vecinos Cuando R Tiende a 0 Muy lejos Del Hilo El H Tiene que ser El mismo Que había Antes Antes De meter El hilo Antes De meter El hilo De una Corriente Esa Corriente Generaba Campo Generaba Un campo Que tiene Una cierta H Este Al meter El hilo No puede Cambiar En el Infinito El H Y por último En la Interfaz La componente Tangencial De H Es continua Cuarta Condición De borde De las Ecuaciones De Maxwell La componente Tangencial De H Es continua Pero Ahorita Que H Z Es tangencial Se debe Satisfacer Esa Igualdad Y ahí Calculo Las constantes De integración Y obtengo Que el vector H Respuesta Es así Para Fuera del cilindro Y para dentro Del cilindro Observen Ahora Que dentro Del cilindro H Depende De la Posición En coordenadas Cilíndricas Esto es Igual a Y A la Y Y Es Este Y Es R Seno De fin Entonces Hemos Encontrado Que dentro Del cilindro H Va Creciendo Directamente Proporcional A La distancia En el Moviendo Verticalmente Con respecto Al origen H Es función De la Posición En diferentes Puntos Del interior Del cilindro H Cambia No ocurría Con E E no Cambiaba H Si Y fuera He presentado Fuera La respuesta De manera Que Con este Uno Me refiero Al H Que existía Antes de Meter el H Y esto Otro Se interpreta Como la Perturbación Que el hilo Provocó Esto También Se observa Puesto Que Decae Con el Cuadrado A la Distancia Que si es verdad Que las paredes Están muy lejos Con respecto Al tamaño Del hilo Es como Si estuvieran En el Infinito Porque 10 20 veces Esto tiende A 1 Sobre 100 1 400 Que prácticamente Es 0 Despreciable Con respecto Al 1 Entonces La averigüe H Dentro Fuera E Dentro Y fuera Y He terminado La solución De este problema Ahora Miren Una variante Del problema Vamos a suponer El mismo Tanque Electrolítico Pero voy a Hacer un cambio Vamos a suponer Que en lugar Del hilo Conductor Que se introdujo Que modificó El campo Y que acabo De resolver Que ese hilo Es Un hilo De eléctrico Un hilo De seda Una cabulla Una piola Un hilo De lana No es conductor Pero el hecho Es que metí Algo Que perturbe El campo Cambié La homogeneidad Cambia Y se pide Averiguar E y H Después de meter Ese hilo Que no es conductor Se pide la respuesta No tengo Que hacer Mayores cosas Es decir El problema Ya está resuelto ¿Qué tendría Que hacer? Como dije Que es un dialéctico Lo que introduje Pues bastará Decir que G2 No es conductor G2 Vale cero No tiene Conductividad En las expresiones Previas Hago G2 Igual a cero Resolver Los problemas Con letras Simbólicamente De manera analítica En general Permite utilizar Ese problema Para otras situaciones Que más o menos Sean semejantes Vean por ejemplo Este otro problema Supongamos que tengo Un capacitor De placas paralelas Que entre las placas Hay un dialéctrico Capacitor De placas paralelas Y que en el centro De ese capacitor Se pone El hilo conductor Averigüe El vector E Después de poner El hilo No es un problema De corrientes Como el que se acaba De hacer Sin embargo La solución Sirve Porque En tal caso El material De afuera Que es un dialéctrico Tiene conductividad Cero Entonces diríamos Que G1 Afuera Vale cero En las fórmulas Que obtuve G1 Vale cero Como aquí no hay Corrientes Corrientes Hago igual a cero Y como el interior Es un alambrito Que está desconectado Dentro de un conductor Electrostático El campo eléctrico Es cero El E dentro de él Cero Si necesidad Poder resolver El problema Con todos los detalles Notando Esas particularidades Tengo la respuesta De estos nuevos problemas Una mínima solución Sirve para problemas Magnetostáticos Electrostáticos Etcétera Porque Se cumplen Condiones de orden Y las Ecuaciones de Marx ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¡Gracias!